... Sevilla, Valencia, Calatayud, Badajoz son algunos de los puntos donde hoy el sector del campo vuelve a salir a protestar. Ya son cinco jornadas consecutivas de movilizaciones. Una de las reivindicaciones es que el gobierno garantice la ley de cadena alimentaria. Denuncian que la diferencia que hay entre lo que cobran por producir y lo que al final paga el consumidor no es en absoluto justa. Hemos acompañado a algunos de estos agricultores, nos han contado cuánto les cuesta producir elementos como cereal, olivos, manzanas y cuánto reciben cuando los venden. Pues esta parcela está preparada para sembrar patatas. Esta parcela puede tener una inversión de unos 10 o 12 mil euros. A mí mínimo, mínimo, mínimo me tienen que pagar 50 céntimos para sacar algo de rentabilidad. ¿Y no te ofrecen 50 céntimos? No, 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 50 céntimos nada, 25, 20, 25, 30 céntimos. Luego llegas a un supermercado, no voy a decir cuáles, muchos de ellos, cualquiera lo puede ver. Y mínimo un 80, dos euros el kilo de patata. Patata viene a un euro, un euro diez, un euro veinte. Y no pueden vender menos de dos euros porque si no ya es perdida. Creo que hay mucho intermediario y lo que es el trabajo del día a día hasta lo que nos llega. Hay medio un montón de cosas que se quedan ahí y que efectivamente a ellos les llega muy poco y a nosotros nos llega más caro de lo que realmente tendría que ser. Álvaro ha optado por vender su patata directamente a particulares. Yo la estoy vendiendo alrededor de unos 70 céntimos el kilo, que no es los 30 que me paga un intermediario ni son los dos euros que se venden en un centro comercial. La ley de cadena alimentaria establece que sea el agricultor quien marque primero los precios para evitar trabajar a pérdidas. Creo que no ha acabado de funcionar. Yema, como la mayoría de productores, denuncian que los beneficios siguen estando mal repartidos. Se tiene que mirar una medida para controlar este diferencial. El plátano de Canarias supera los dos euros el kilo en las principales cadenas de supermercados. A mí me lo están pagando a 30 céntimos este año. Estoy en pérdida. Y no da, dicen, para cubrir la producción. El coste de transporte, producción y transporte a península se nos va a un euro cinco, un euro diez. De seguir así, lamentan, la supervivencia del campo está en riesgo. Cuando compramos un alimento en un mercado o en un super, su precio puede ser hasta 50 veces más caro que el que se paga al agricultor. Por ejemplo, vamos a ver, el limón nos cuesta 9,60 euros, más que cuando sale de la finca. El plátano, más de 8 euros por arriba. La patata, un gran básico. Multiplica su precio por 18, como el repollo. Y la manzana la pagamos seis veces más cara que lo que cobra quien la ha producido. Por eso, si se tiene la oportunidad, muchos optan por comprar en origen. Controlar costes y fijar el precio final de venta es lo que Javier lleva haciendo 12 años con su explotación agroecológica. Si, por ejemplo, una celda me cuesta producirla a 32 céntimos, me pongo mi margen de beneficio y te la vendo a 50, yo estoy ganando. Funciona, desde luego, no para hacerme rico, pero por lo menos para tener un trabajo digno y vivir de lo que me gusta. Y con esto ya tenemos bastante que ya hemos cogido unas cuantas cajas. Y en menos de 24 horas, Javier y su padre llevan todo lo recogido a este mercado de Zaragoza. Gracias al trato directo con los clientes y vender a precios competitivos, consiguen un beneficio neto del 15%. Mira, por ejemplo, ves unas escarolas bien blanquitas y bien hechas, esta te sale dos euros la pieza, pero claro, son piezas gigantes. Con esto comen cuatro personas tranquilamente. Precios, desde luego, puedes competir. Un beneficio que se consigue gracias al doble esfuerzo que realizan, el de producir y el de vender. La producción, la venta, la organización, las cuentas, la burocracia, es todo. Tú pones el valor, aunque es un valor de mercado, pero tú no tienes ese intermediario. Aunque reconocen que este modelo de negocio solo es apto para agricultores con pequeñas plantaciones. Gracias. Gracias. Gracias.